¡Coches de patrulla! ¡Hey, Susie! ¡Despierta! ¡El gran día ha llegado! ¡Feliz Navidad! Me pregunto qué ha traído para ti, Papá Noel. ¡Oh, no, Susie! ¡Tus regalos han desaparecido! ¡Deberías llamar a Coches de Patrulla! ¡Ellos lo encontrarán! ¡Muchachos! Los regalos de Navidad de Susie están desaparecidos. ¿Pueden ayudar? ¡Mmm! ¿Qué te hace pensar que alguien ha robado los regalos, Matt? ¿Pedazos de papel arrugado? ¡Buen punto! ¡Ojalá podamos atrapar al ladrón antes de que abra el resto de los regalos de Susie! ¡Parece que el ladrón se ha ido por la puerta trasera! ¡Parece que el rastro se ha enfriado! ¡Héctor, ¿crees que puedas localizar al ladrón? ¡Ja, ja, ja! Todavía no hay señales del ladrón. ¡Esperen! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ey! ¡Esos son los regalos de Susie! ¡Es el ladronzuelo Tyler! ¡Y está huyendo! ¡Será mejor que le digamos a Matt y a Frank dónde está Tyler. Matt, Frank, Héctor encontró al ladrón. ¡Rápido y síganlo! ¡Pero por qué se detienen! ¡Bien jugado, Frank! ¡Klack! ¡Tiler dice que robó los regalos de Susie porque no tenía ninguno! ¡Bien jugado, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Matt tiene razón, Tyler! Los regalos son sólo para los autos bonitos, no para los traviesos. ¡Aquí viene Susie! ¡Es hora de devolver los regalos, Tyler! Tyler está muy triste porque no tiene regalos propios. ¡Para suerte tuya, Tyler! ¡Susie es un auto precioso! ¡Feliz Navidad a todos! ¡La Super Patrulla! ¡Hola! ¿Qué tal, bebés? ¡Es verdad que hay mucho viento aquí! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Afírmense! ¡Esa es una gran idea, bebé Susie! ¡La Super Patrulla puede salvar a bebé Francis! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, muchachos! ¡Bebé Francis se enredó en su cometa y voló lejos! ¿Pueden ayudar? ¡Ok, vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡No se preocupen, muchachos! ¡La superpatrulla salvará a bebé Francis! ¡Frank, tal vez bebé Francis podría agarrarse a tu escalera! ¡Trata de agarrar la escalera! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¡Eres muy rápido, Matt! ¡Tal vez tú puedas atraparla! ¡Oh, querido! ¡Hay demasiado viento! ¡Héctor! ¿Puedes volar alrededor y buscar a bebé Francis? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Ahí está, Héctor! ¡Apúrate, Héctor! ¿Puedes recogerlo? ¡Manténte ahí! ¡Héctor te llevará de vuelta! ¡Oh! ¡Estamos tan contentos de que estés a salvo, bebé Francis! ¡Fue una aventura! ¡Siempre por el buen camino, superpatrulla! ¡Han salvado el día! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Buenos días, Carlos! ¿Qué piensas hacer? ¡Ajá, ajá! ¡Oh, por supuesto! ¡Es el día de la pizza! ¡Tienes que repartir pizza a todos en AutoCity! ¡Buen! ¡Será un día muy estresante! ¡Oh, no! ¿Están bien, chicos? ¿Crees que tu motor está roto? ¡Oh, no! ¿Cómo entregarás las pizzas a todos? ¡Es una gran idea! ¡La superpatrulla puede ayudar! ¡Jerry! ¿Por qué no llamas a la superpatrulla? ¡Haré que Tom arregle a Carlos! ¡Hola, muchachos! ¿Saben que hoy es el día de la pizza, verdad? Bueno, Carlos ha tenido un accidente y no puede conducir. Él quiere que ustedes se entreguen pizzas por él. ¿Pueden ayudar? ¡Baba! ¡Baba! ¡Wii! ¡Hola, Tom! ¡Carlo dice gracias, muchachos! ¡Aquí están las pizzas! ¡Muy bien, muchachos! ¡Vamos a trabajar! ¡La forma más rápida de trabajar es separándonos! ¡Hola, Penny! ¡Feliz día de la pizza! ¡Aquí está tu pizza! ¡Hola, muchachos! ¡Frank está aquí para entregar las pizzas hoy! ¡Ahí está Matt! ¡Jerry, espera! ¡Matt tiene algo para ti! Creo que Jerry tiene miedo de ser arrestado. Tal vez deberías apagar tus sirenas. ¿Hay otra manera de atraparlo? ¡Ahí está! ¡El potenciador de velocidad! ¡Gran idea! ¡Jerry, Matt no está aquí para arrestarte! ¡No puedo creer que lo hayas olvidado! ¡Es el día de la pizza! ¡Matt te quiere entregar una pizza para ti! ¡Sí! ¿Te sientes mejor, Carlo? ¡Muy bien! ¡Creo que la Super Patrulla tiene algo para ti! ¡Disfruten sus pizzas, muchachos! ¡Nos vemos muy pronto, amigos! ¡Coches de Patrulla! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Hola, autos, bebés! ¿No es un poco tarde para que estén jugando, incluso si es nochebuena? ¿No tiene sentido esperar a Santa Claus? ¡Nunca deja que lo vean los niños! ¡Concerte de patrulla los niños! ¡ Uhrso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡R funds directamente Fortnite! ¡Losetes Knightos!!! ¡Oye, Matt! Santa Claus necesita alguna ayuda de la patrulla de coches. Tiene que entregar algunos regalos, pero los autos de bebé todavía están despiertos. ¡Oh! Bueno, si Héctor está de vacaciones y Frank está en una misión especial, supongo que tendrás que hacerlos dormir por tu cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ya veo! Matt está tratando de cansar a los bebés con algunos ejercicios. ¡Oh! ¡Pobre Matt! ¿Se ve más agotado que los autos bebés? ¡Tendrás que intentar algo más! ¡Qué gran idea, Matt! ¡Una botella de leche para cada uno para hacer que tengan más sueño! ¡No puedo creer que los bebés están aún despiertos! ¡Después de todo eso! ¿Por qué no le lees a los bebés un cuento para dormir ahora, Matt? ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Parece que Matt pronto estará dormido también! ¿Crees que podría ser santa? ¡No! ¡Papá Noel nunca deja que nadie lo vea! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ho, ho, ho! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!